El Red y el Eucarístico de la Divina Pastora anuncia que los días 5, 6 y 7 de septiembre, es decir, a partir de mañana, tendrá lugar el devoto triduo de la Real Presencia de Augusto Sacramento del Altar, dando comienzo a las 8 de la tarde. La solemne función será el 20 de septiembre a las 8 y media con el rezo de la Sacrosanta Corona de la Pastora Divina, concluyendo con el canto de la Salve Solenne. El día 21, a las 7 y media, será la procesión triunfal de gloria de la Divina Pastora por las calles de Marchena. Estos cultos llegan después de haberse celebrado la misa y el traslado de la Divina Pastora hasta el Altar Mayor de San Juan, con el fin de prepararse para este mes de septiembre, una actividad tras la cual tuvo lugar la presentación del cartel realizado por Rafael Muñoz Granados.